Bueno, ya ha sido un partido complicado, Íñigo es un gran rival, ya lo conocía, había jugado bastantes veces con él y la verdad que como me esperaba, un partido difícil, que he tenido que pelear hasta el final y que incluso cuando ya casi lo tienes ganado tienes que rematarlo porque si no sigue luchando hasta el final. Y mañana la final, la final siempre es complicada, y con Taro Daniel que es un jugador que está en progresión, que viene de hacer un año bueno y que seguramente tenga muchísimas ganas de ganar este torneo como yo. Y bueno, pues espero un partido difícil también, que tengo que dar mi máximo nivel para poder llevarme este torneo.